Chía se caracteriza por ser un pueblo que preserva sus creencias y costumbres, su significado se traduce en lengua chipcha como luna o divinidad de los muiscas, la creación del monumento en su nombre se ha visto como una expresión artística que nos conecta directamente con nuestro pasado. Según el MINTIC 2012, las expresiones artísticas, tradiciones, costumbres, tendencias e historia serán indispensables para el posdesarrollo de una comunidad tecnológica. ¿Qué tan importante cree usted que es el significado y el trasfondo del monumento para la sociedad? Es uno de los monumentos porque supuestamente esta diosa Chía tiene una historia fundamental aquí en el municipio. Ese monumento lo han intentado retirar de acá, pero las personas del municipio no han permitido porque cuentan y mi mami que es de acá dice que si lo llegan a retirar es que esto era una laguna, un lago, y que si llegan a retirar ese monumento hay la posibilidad de que se inunde Chía. Según Ortega, los artistas han representado a esta diosa mitológica en Cunclillas, con un niño recostado en su regazo e inclinada hacia adelante en actitud de oración. Los pies del niño y el pico del tocado semejan los cuernos de una luna en cuarto creciente, logrando darle al conjunto de la estatua el efecto y la apariencia de la luna. La mujer lleva en su mano izquierda la vara, instrumento para la siembra, y en la mano derecha porta las semillas, símbolo de la fertilidad. El hombre, con un tocado ceremonial en la cabeza, símbolo de su rango, sostiene tres cañas de maíz con sus frutos, que significan alimento. Esta cara, según Guillermo Romero 2015, es un homenaje de los hijos de Chía a la cultura precolombina más importante del Nuevo Mundo. El búho lleva en su pico y en las garras una serpiente, simboliza la dualidad de las fuerzas naturales. ¿Cómo afectaría a la sociedad el que esté o no esté el monumento? La comunidad se vería afectada en lo emocional y en sus creencias particulares al no ver el monumento en el parque. Eso cabe resaltar una referencia que fue hace dos años, cuando el alcalde anterior quiso mover la estatua para hacerle mantenimiento y todo el revuelo que se hizo alrededor de ese tema. Creo que es crucial y tiene una injerencia muy alta en las creencias y en el desarrollo, por así decirlo, social de la comunidad en este municipio. ¿Considera usted que el desarrollo y el avance tecnológico de una sociedad está por encima del ámbito cultural? Yo creería que la cultura son los rasgos que definen los pueblos, y yo creo que de una u otra manera la tecnología hace parte del desarrollo de la civilización, pero no puedes conocer qué parte del desarrollo tecnológico tiene que ver en gran parte con todas las investigaciones de índole cultural que han estado ante una sociedad. O sea, todo lo que la sociedad avanza en términos tecnológicos afecta de una u otra manera la cultura, y la cultura afecta directamente también el desarrollo de la tecnología, porque muchos de los inventos que se desarrollan o de la tecnología que se desarrolla hoy en día es para facilitar el día a día de las personas, y ese día a día tiene que ver con la cultura de cada pueblo. ¿Qué significado tiene el monumento de la diosa Luna para ustedes? Yo soy el gobernador del resguardo indígena Muisca de Chía, mi nombre es Luis Gabriel Montañez, para nosotros la diosa Chía, o la diosa Chía, ella es la diosa Luna, nuestros antepasados, nuestros antiguos, le rendían tributo a ella a la luna, ya que fue ella quien salió de la laguna con su hijo en brazos, y fue su hijo Bochica quien fundó y creó nuestra cultura. Es por eso que para nosotros ella es símbolo de la mujer, símbolo de la luna, símbolo de la maternidad, de la fecundidad, la diosa Chía, y ella es la diosa de nuestro municipio, por eso nuestro municipio se llama Chía. Para nosotros los muiscas, descendientes de la cultura chipcha, la diosa Chía, o el municipio de Chía, era el municipio donde quedaba la cuca. La cuca era una laguna sagrada, donde el hijo del SIPA, del jefe de los muiscas, venía a prepararse en lo espiritual, en el conocimiento de la medicina, medicina tradicional, en lo cosmogónico, cosmológico, y hasta en la misma guerra. Como conclusión, nos basamos en Moreno 2017. Nosotros somos muy permeables en el tema cultural. ¡Gracias!